Preguntas fáciles, ¿cuánto es el 50% de mil? Uh, me mataste. El 50% de mil, la mitad de mil. Di algo. Qué lástima. Hasta ahí, entonces, se la refor... 500, la mitad de mil, 500 más 500 mil. Mal para matemática. ¿Eh? Mal para matemática. Me está jodiendo, no, no son los nervios. No, matemática directamente. Pará, 10 por 10, te maté. Crisis total. Matemática cero, pregúntame de cualquier cosa. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Nueve. ¿Ves? Estás mal. Sí, sí. Pero estás mal groso, ¿eh? Terrible. No, no, pero estás mal, mal. Terrible. Me preguntás, qué sé yo, de... ¿Arte? El cuadro Las Meninas, ¿quién lo pintó? O sea, multimedia o esas cosas. Apabullante. Multimedia o esas cosas. ¿Cuántos gigas son un tera? No tengo idea. ¿Cuántos gigas? Decime. 168. Ay, mil. Mil. Bueno, fuerte el aplauso.